¡El Polaco! Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Que no me haya olvidado Espera, por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que te tengo que decir Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo un triste pasado Te amo, te amo, te amo Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo un triste pasado Te amo, te amo, te amo Quisiera entender por qué motivo no me puedes creer Si yo soy hombre de una sola mujer Te lo he demostrado en mi forma de ser Tienes que creer, tienes que creer No puedo aceptar que dudes de toda mi fidelidad Y ahora me grites que yo a ti te amo Porque no es verdad Te amo, te amo, te amo Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Esa jamás nada, solo un triste pasado Te amo, te amo, te amo Y no dejemos que muera el amor, no dejemos que el fuego se apague Y no dejemos que muera el amor, no dejemos que el fuego se apague Si tú supieras cuanto yo a ti te amo, que estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo un triste pasado, te amo, te amo, te amo Si tú supieras cuanto yo a ti te amo ¿Y de qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás ¿Y de qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás El pasado me está matando, no sé lo que me está pasando Quiero olvidarte, lo estoy intentando, quiero sacarte de mi corazón ¿Y de qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás ¿Y de qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás Ya no quiero no, me rompiste el alma, me dejabas solo en la noche en mi cama Y yo ignorando que con otro te acostabas, pasaron segundos minutos días y semanas Que yo sin ti, ahogado por esta soledad, con ganas de quitarme la vida De qué vale que me mire la vida, yo déjame decirte que yo sin ti Soy feliz, sé que puedo resistir, ya no regreses a mí, déjame vivir Yo sin ti, soy feliz, sé que puedo resistir, ya no regreses a mí, déjame vivir ¿Y de qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás ¿Y de qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás No, mi amor Y molestando En Molaco Y molestando Atención Atención, las manos bien arriba Atención, la mano bien arriba Atención La mano bien arriba Atención, 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 la mano bien arriba El polaco Atención, las manos bien arriba 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 Y las pibitas agachaditas mueven la colita y todas juntas no paran de beñar Y las pibitas mueven la colita y todas juntas no paran de beñar Tengo una chica caprichosa, me hace sufrir por cualquier cosa Ella se burla de mi amor, porque sabe que la quiero Hace sufrir a mi corazón, con sus tontos caprichitos Inmonitando No seas malita niña caprichosa, que estás acabando con mi corazón No seas malita niña caprichosa, que estás acabando con mi corazón No seas malita niña caprichosa, que estás acabando con mi corazón No seas malita niña caprichosa, que estás acabando con mi corazón Él se hace burla de mi amor, porque sabe que la quiero Hace sufrir a mi corazón, con sus tontos caprichitos Tengo una chica caprichosa Tengo una chica caprichosa Tengo una chica caprichosa Tengo una chica caprichosa Quiero atrapar al sol en una pared desierta Me siento tan libre que hasta me ahoga esa idea Y me hace mala realidad de saber que el perro es perro y nada más Quiero descolgar al sol, chapalear entre las hojas, respirar mi soledad Correr entre los pasillos y buscar la realidad De que el perro no sea perro y nada más Encierro real Claustros de barro Sombras Sombras Y vuelve otra vez Jajajaja El colaco que supe al despertar Que mis sueños eran ciertos Y mi propia realidad Supero la fantasía de ser vos La fuerza que De la nada hizo vida Y me la dio Y si me pongo a pensar En toda esa gente humana Y después para jugar Hasta me atan a mi cama Hasta me atan a mi cama Y puedo ver la realidad De que el perro no sea perro y nada más Encierro real Claustros de barro Sombras 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 Y más que un favor Es una súplica El colaco Haz que se me olvide su nombre Haz que de mi mente la borre Quita por favor con tus besos Te recuerdo que me mantiene preso Haz que se me olvide su nombre Haz que de mi mente la borre Quita por favor con tus besos El recuerdo que me mantiene preso Y hazlo mi amor Quítame este dolor Que una vez el pasado De ella me dejó Y hazlo mi amor Quítame este dolor Que una vez el pasado De ella me dejó Y de mi cuerpo atrapado Quiero olvidar el pasado Quiero que tu sea la niña Que se quede a mi lado Quiero besarte Quiero acariciarte Quiero lentamente Volver a enamorarte El colaco El colaco Y hazlo mi amor Quítame este dolor Quítame este dolor Que una vez el pasado De ella me dejó Y hazlo mi amor Quítame este dolor Que una vez el pasado Que una vez el pasado De ella me dejó Y hazlo mi amor Quítame este dolor Y hazlo mi amor Quítame este dolor Que una vez el pasado De ella me dejó Que una vez el pasado Y de mi cuerpo atrapado Quiero olvidar el pasado Quiero que tu sea la niña Que se quede a mi lado Quiero besarte Quiero acariciarte Quiero lentamente Volver a enamorarte El colaco El colaco Y hazlo mi amor Quítame este dolor Que una vez el pasado De ella me dejó Y hazlo mi amor Quítame este dolor Que una vez el pasado De ella me dejó Y nuevamente Cumbia Cumbia Con el colaco Y para todos los wampas Pistoletys Seguí saliendo de noche Seguí agarrando grupos Y vuelve otra vez Molestando el polaco Tú sales de madrugada y a tu mujer sola la vejas Tú sales de madrugada y a tu mujer sola la vejas Tú piensas que está durmiendo, pero ella conmigo se fiesta Tú piensas que está durmiendo, pero ella conmigo se fiesta Me está fiesta con tu mujer, viva la fiesta con tu mujer Me está fiesta con tu mujer, viva la fiesta con tu mujer Y vuelve otra vez, molestando el polaco Tú sales de madrugada y a tu mujer sola la vejas Tú sales de madrugada y a tu mujer sola la vejas Tú piensas que está durmiendo, pero ella conmigo se fiesta Tú piensas que está durmiendo, pero ella conmigo se fiesta Me está fiesta con tu mujer, viva la fiesta con tu mujer Me está fiesta con tu mujer, viva la fiesta con tu mujer Y vuelve otra vez Hoy te voy a tomar, en mis brazos te voy a amar Te quiero confesar que tu amor me desespera No poderte besar, porque no sé ya no poderte amar Mirándote a los ojos, mi cuerpo te desea Eres mi mundo, pequeña, te quiero tanto Por tu cabeza, no sé lo que está pasando Para mi edad ya no existen misterios Y para ti todo color es nuevo Entrégate a mí y déjate amar Pequeña mía, ¿quién lo diría? Te extraño noche y día Y por mi alma, preso y confieso que estoy muriendo preso Por el amor que yo siento, porque me muero muy lento Si no te tengo, si no te tengo Eres mi mundo, pequeña, te quiero tanto Por tu cabeza, no sé lo que está pasando Para mi edad ya no existen misterios Y para ti todo color es nuevo Entrégate a mí y déjate amar Pequeña mía, ¿quién lo diría? Te extraño noche y día Y por mi alma, preso y confieso que estoy muriendo preso Por el amor que yo siento De tus caricias, de tu mirada, tu piel enamorada Si no te tengo Si no te tengo El polaco, polaco, polaco Y por mi alma, preso y confieso que estoy muriendo preso Y por mi alma, preso y confieso que estoy muriendo preso Y por mi alma, preso y confieso que estoy muriendo preso Y por mi alma, preso y confieso que estoy muriendo preso Bailando una copia, tomamos cerveza y el oro La chivo de todos, que me cae la negra Se duce, mueve la cadera Los negros saltando Esto es una fiesta Calor, que calor, calor, que calor Ya se está sintiendo la baranda al gol Calor, que calor, calor, que calor Ya se está sintiendo la baranda al gol Y molestando Polaco, polaco, polaco Quiero tenerte hoy de nuevo Que estés a mi lado Mirarte a los ojos Mientras te hago el amor Quiero tenerte hoy de nuevo Que estés a mi lado Mirarte a los ojos Mientras te hago el amor Y tú sabes bien que yo te quiero Aunque pienses que te miento Deja ya los miedos Yo te amo, mi amor Tú sabes bien que yo te quiero Aunque pienses que te miento Deja ya los miedos Yo te amo, mi amor Quiero tenerte hoy de nuevo Quiero tenerte hoy de nuevo Mirarte a los ojos Mientras te hago el amor Y tú sabes bien que yo te quiero Y tú sabes bien que yo te quiero Aunque pienses que te miento Deja ya los miento Yo te amo, mi amor Y tú sabes bien que yo te quiero 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 Y tú sabes bien que yo te amo Ya los miento Porque otro ocupa tu lugar Vista que pensabas tú Que nunca yo me iba a recuperar Y ahora mucho te arde, mi amor Porque otro ocupa tu lugar ¿Y te fijaste como suena? Y vete si ya tienes otro hombre que te ama porque yo ya tengo un nuevo amor Vete porque ya soy diferente al de antes mujer que una vez por ti lloró Tú decías que sin ti no viviría una mujer como tú me gustaría como fuerte y como yo que me moría Y ya soy feliz hoy de nuevo en la vida Ahora existe en mi camino otra mujer que se ha ganado mi cariño y mi querer Esa herida grande ya me levanté y como un gran hombre voy de frente y te diré Vete si ya tienes otro hombre que te ame porque yo ya tengo un nuevo amor ¿Y qué pensabas tú? Que nunca yo me iba a recuperar Y ahora mucho te arde porque otro ocupa tu lugar ¿Y qué pensabas tú? Que nunca yo me iba a recuperar Y ahora mucho te arde mi amor porque otro ocupa tu lugar ¿Y te fijaste como suena? ¡Volando! Aunque quiero no puedo fingir Necesito que no estés aquí Pasa el tiempo y todavía no puedo olvidarme Todo lo vivido junto a ti Ese tiempo que a tu lado fui feliz Cuando caminábamos juntos de la mano amor Sé que aún me amas aunque estés con otro a tu lado Cuando caminábamos juntos de la mano amor Y esos mil te amos que decían cuando estabas a mi lado Y ya no sé qué hacer cuando te veo en los brazos de él Cuando lo besas como a mi ayer Te juro ya no sé qué hacer Cuando te veo en los brazos de él Cuando lo besas como a mi ayer Te juro ya no sé qué hacer Eso es lo que pasa Pasa el tiempo y todavía no puedo olvidarme Todo lo vivido junto a ti Ese tiempo que a tu lado fui feliz Cuando caminábamos juntos de la mano amor Sé que aún me amas aunque estés con otro a tu lado Cuando caminábamos juntos de la mano amor Y esos mil te amos que decías cuando estabas a mi lado Mi amor, mi amor, hacete cargo, eh Y para todos los enamorados Del polaco Yo no tomaré Ya no sé qué hacer Necesito tu amor Ya no sé vivir sin vos Todos los momentos que están en mi corazón Todos los momentos que están en mi corazón Vividos junto a vos Es el recordar de amor Hoy dejo el orgullo de la vida Y te digo mi amor Mi amor Que yo te amo Que yo te extraño Que eres mi vida Mi alegría Mi alegría Mi alegría Si no estarías Mi alegría Yo qué haría Me moriría Con solo pensarlo Mi amor Que yo te amo Que yo te extraño Que eres mi vida Mi alegría Mi alegría Mi alegría Si no estarías Yo qué haría Me moriría Tú eres mi único amor Amor Lo tomaré Ya no sé qué hacer, necesito tu amor Ya no sé vivir sin vos, todos los momentos que están en mi corazón Vividos junto a vos, es el recordar de amor Y dejo el orgullo de la de un enemigo de amor Que yo te amo, que yo te extraño, que eres mi vida, mi alegría Si no estarías, yo qué haría, me moriría con solo pensarlo Que yo te amo, que yo te extraño, que eres mi vida, mi alegría Si no estarías, yo qué haría, me moriría, tú eres mi único amor Siento que termina el tiempo Que todo cae Que ya no hay más nada En este mar Siento que a mí me mata El no poder estar Y luchar Quisiera llegar La felicidad La felicidad Junto a ti Ven Ven Abrázame fuerte Yo quiero vivir Junto a ti Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te encontraré Yo te encontraré Y por ti viviré Y ya no estaré Sufriendo Sufriendo en nuestra soledad Quisiera llegar A la felicidad Quisiera llegar 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 a la felicidad junto a ti Ven, abrázame fuerte, yo quiero vivir junto a ti Yo te buscaré, yo te encontraré y por ti viviré Y ya no estaré sufriendo en esta soledad En esta soledad Soledad